Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos los días nos encontramos para nuestra catequesis queridos niños Donde vamos a procurar aprender siempre algo con Jesús Y hoy queridos niños, ¿sobre qué vamos a estudiar? Sobre la caridad Muy bien, tenemos que aprender a ser caritativos Muy bien queridos niños, tenemos que ser muy caritativos con los demás Y vamos a escuchar como siempre la palabra de Jesús La palabra de Dios que nos invita a entender cómo uno tiene que ser caritativo Cuáles son los elementos más importantes queridos chicos Para que nosotros también seamos muy, muy, muy caritativos con nuestros compañeritos Pero la caridad se comienza por casa ¿Por dónde se comienza la caridad entonces? Por casa Muy bien, la caridad se comienza por Casa ¿Qué quiere decir eso? Comenzar por casa queridos niños Y tenemos que ayudar a papá, tenemos que ayudar a mamá Tenemos que ayudar a nuestros hermanitos Tenemos que ayudar a los compañeros Es decir, allí en nuestra casa tenemos que comenzar a ser buenos Y tenemos que comenzar a ser caritativos Y como siempre vamos a presentarnos rápidamente entonces ¿Cómo te llamas niña? Que hoy nos vas a ayudar en nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hola, mi nombre es Iris Rufinelli Estoy feliz de estar acá y estudio en la escuela Papa Francisco Muy bien, entonces Iris que está nuevamente aquí con nosotros Para ayudarnos a aprender cosas lindas con Jesús Y vos niña, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Melisa Ayala y estudio en el colegio Virgen del Rosario Muy bien, Melisa entonces también que siempre nos ayuda Y está ya en la escuela allí en Virgen del Rosario Que también estuvo por Papa Francisco Muy bien, y entonces nuestro tema es sobre la caridad Vamos a escuchar entonces una parte de la Biblia Que nuestra compañerita nos va a leer como siempre Estén muy atentos Cómo tenemos que ser caritativos con los demás Te escuchamos querida amiguita Que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo A los hermanos de Corintio Hermanos Aunque hablara todas las lenguas De los hombres y de los ángeles Si me falta el amor Sería como bronce que resuena O campana que retiñe Aunque tuviera el don de profecía Y descubriera todos los misterios Y la ciencia entera Aunque tuviera tanta fe Como para trasladar montes Si me falta amor Nada soy Aunque repartiera todo lo que poseo E incluso sacrificara mi cuerpo Pero gloriarme Si no tengo amor De nada me sirve El amor es paciente Y muestra comprensión El amor no tiene celos No aparenta ni se infla No actúa con bajeza Ni busca su propio interés No se deja llevar por la ira Y olvida lo malo No se alegra del injusto Sino que se goza en la verdad Perdura a pesar de todo Lo cree todo Lo espera todo Y lo soporta todo El amor nunca pasará Las profecías perderán su razón de ser Callarán las lenguas Y ya no servirá el saber más elevado Porque este saber queda muy imperfecto Y nuestras profecías también son algo muy limitado Y cuando llegue lo perfecto Lo que es limitado desaparecerá Cuando era niño Hablaba como niño Pensaba y resonaba como niño Pero cuando me hice hombre Dejé de lado las cosas de niño Así también En el momento presente Vemos las cosas como en un espejo Confusamente Pero entonces Las veremos cara a cara Ahora conozco en parte Pero entonces Conoceré como soy conocido Ahora pues Son válidas la fe La esperanza Y el amor Las tres Pero la mayor de estas tres Es el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Queremos entonces nosotros Afirmar que verdaderamente Le queremos a Jesús Queridos niños Y sobre todo Que queremos hacerle caso Que es lo más importante No es solamente escucharle Sino que tenemos que procurar Poner en práctica también Así como terminó el Evangelio Aquí que acabamos de escuchar Queridos niños Que nos decía Vete y haz tú lo mismo Vete y haz tú lo mismo Quiere decir queridos niños Que también nosotros Tenemos que ponernos En ese camino De hacer las cosas De Dios Bueno Ahora entonces Vamos a volver enseguida Vamos a volver enseguida Para ver más Todo lo que significa Verdaderamente esto De la caridad Pero antes Tenemos que definir A ver Melisa Vamos a comenzar entonces Y Iris Que nos van a ayudar Y nos van a explicar Que es verdaderamente La caridad El catecismo De la iglesia católica Señala la importancia Vital de la caridad Para la vida cristiana En esta virtud Se encuentra en la esencia Y el núcleo del cristianismo Es el centro De la predicación De Cristo Y es el nombre Del mandato Más importante No se puede vivir La vida moral cristiana Haciendo a un lado La caridad La caridad Es la virtud reina El mandamiento nuevo Que nos dio Cristo Por lo tanto Es la base De toda espiritualidad cristiana Es el distintivo De los auténticos cristianos La caridad Es la virtud Sobrenatural Por la que amamos a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a nosotros mismos Por amar a Dios Es la virtud Por excelencia Porque su objeto Es el mismo Dios Y el motivo Del amor al prójimo Es el mismo El amor a Dios Porque su bondad Es intrínseca Es la que nos une Más a Dios Haciéndonos parte De Dios Y dándonos su vida Muy bien queridos niños Esto es entonces El centro Este es el objetivo Principal De nuestra caridad Es el centro De toda nuestra vida Es el amor de Dios Entonces El que nos empuja Hacia los demás Vamos a volver Enseguida A nuestro programa Aprendiendo Con Jesús En el año de la palabra Nyan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Hola chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo bloque Hoy hablaremos Sobre San Antonio de Pablo San Antonio de Pablo Nació en Lisboa En 1195 En el seno De una familia De jóvenes Miembros De la nobleza De Portugal Sus padres Lo enviaron A estudiar Con los créditos De la catedral De Lisboa A los 15 años Lo pusieron Al cuidado De los canónicos Regulares De San Agustín Y a los 17 Fue trasladado A Coimbra Para alejarlo De las distracciones Mundanas En su juventud Se puso a prueba Ante muchas tentaciones Carnales Pero no se dejó vencer Fortalecía su fe Visitando al santísimo sacramento Y encomendándose A la santísima virgen En mantener su pureza En 1220 Fernando Vio la reliquia De los frailes franciscanos Martirizados Que el rey Don Pedro De Portugal Trajo de Marruecos Se sintió conmovido Y pidió ser admitido En la orde De San Francisco En 1221 A los 27 años Tomó el hábito Y el nombre de Antonio En honor a San Antonio Abad Lo enviaron a Marruecos Para predicar el evangelio Cuando llegó ahí Enfermó Por lo que estuvo postrado E incapacitado Durante varios meses Lo embarcaron Hasta España Pero una fuerte tempestad Desvió el curso del barco Y llegó a Italia Una vez ahí Se dirigió a Cilicia A la asamblea de 1221 De los miembros de la orden De allí lo enviaron Al Eremitorio De Monte Paolo En Romagna Luego llegó a Francia Se dedicó a enseñar A la gente Que no se dejaran engañar Por los herejes Y convirtió a muchos pecadores Mostrándole el buen ejemplo Finalmente Fijó su domicilio en pago Pero se retiró A un monasterio En las afueras de la ciudad Donde murió En 1231 A los 36 años Según la tradición Mientras oraba En su habitación Se le apareció El niño Jesús Alcarazón En sus brazos Y él le puso Sus pequeñas manos En el cuello Y lo besó El 30 de mayo De 1232 El Papa Gregorio IX Canonizó A San Antonio Y en 1946 El Papa Pío Lo declaró Doctor de la iglesia Hasta luego Nos vemos en nuestro blog Que conociendo La vida de los santos ¿Qué es el alma? El alma es el principio De la vida Y de la unidad En un ser vivo Suena complicado Pero no lo es Veamos a este pollo Su nombre es Coco Coco camina libre Y feliz Tres Dos Uno Ahora Coco Es un pollo muerto Por fuera No ha cambiado mucho Aparte de la postura Del cuerpo Sin embargo Si existe Una gran diferencia Hace algunos segundos Era aún Una unidad viviente Pero ahora no está Ni vivo Ni unido Ya no es un pollo Literalmente hablando Ahora que Coco murió El cuerpo ha empezado A descomponerse Todas las partes individuales Pueden equivaler A muchas Pero no a un todo Unificado No hay nada Que una las partes Desde adentro Para formar Un ser viviente Unificado El principio La causa Lo que hace Que todas las partes Se unan En un ser viviente Es conocido Como alma Todo ser viviente Tiene alma Pero cuando la gente Habla sobre el alma Usualmente se refiere Al alma del hombre Eso es cierto Hoy en día Cuando hablamos De las almas Nos referimos Al alma De un ser humano Siglos atrás Los antiguos Filósofos griegos Hablaban de una forma Más amplia A la que explicamos Antes Ellos distinguían Entre un alma Vegetativa De una planta Una sensible De animal Y el alma Racional del hombre La cual tiene La capacidad De conocer y amar Naturalmente Los filósofos Estaban más interesados En el alma humana Y pasaron mucho tiempo Estudiando el tema Hablando de sus Poderes y cualidades Por eso Cuando hoy decimos Alma Nos referimos Al alma del ser humano Ahora ¿Por qué el alma Del hombre Es tan única? Bueno Se debe A los dos poderes Que tiene el hombre Razón y voluntad Estas facultades Van más allá De los límites De la materia Hacen del alma Algo espiritual Dos cosas maravillosas Surgen de esto Primero que todo Puesto que las cosas Materiales Solo pueden generar Cosas materiales Y nada espiritual El alma debe De tener otro origen Este origen Es Dios Cada alma Es creada Directamente por Dios Segundo Las cosas materiales Tienen partes Estas se pueden Quebrar y destruir Por otro lado El alma Es espiritual Esta no tiene partes No se puede romper Ni destruir Es un alma inmortal Recapitulemos El principio De la vida Y la unidad De un ser viviente Es el alma Cuando hablamos De alma Nos referimos A un alma humana Y el alma humana Es muy especial Porque sus poderes Le dan calidad espiritual Es por eso Que sabemos Que el alma Fue creada Por Dios Y es inmortal Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Gracias por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y como todos los días Entonces Reflexionamos Y queremos Conocer Algo más De nuestra vida Cristiana Vamos entonces A algunas Preguntitas Importantes Para poder Profundizar Y conocer Más Lo que es La caridad Melisa ¿Cuál es la Preguntita Que hoy Nos traes A nosotros? Padre ¿Por qué La caridad Es el núcleo Y la esencia Del cristianismo? Núcleo Núcleo Y centro Del cristianismo Esta es una Pregunta importante Primero Queridos niños Tenemos que saber Qué significa Núcleo Núcleo Quiere decir Que es el centro También dijiste Verdad O sea Esas dos palabritas Es lo esencial Es lo fundamental Es lo más Importante Eso quiere decir Queridos niños Es el núcleo Desde ahí surge todo Imagínense Si decimos entonces Que la caridad Es el núcleo Es lo esencial Es lo principal Y ustedes pongan Todos 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 los otros Posibles sinónimos Queridos niños Para entender Que sin caridad Nosotros No podemos vivir Justamente Lo que nosotros Escuchamos En la palabra De Dios Esa carta Tan linda Que acabamos De escuchar Que nos Leyó Nuestra compañerita Nos invita Y nos ayuda A entender Cómo tenemos Que vivir La caridad Cómo tenemos Que ser Queridos niños Entonces Con respecto Verdad A los demás Y entonces Estar siempre abiertos Estar siempre Atentos A la necesidad Del prójimo Eso significa Entonces Queridos niños Vivir la caridad Pero sobre todo Si es esencial Si es central Quiere decir Que sin eso No podemos vivir El día final Cuando nosotros Nos encontramos Con Dios Queridos niños Allí Dios Nos va a preguntar Cuánto Hemos Amado A los demás Bueno ¿Cuál es la otra Preguntita Que nos trae Iris hoy? Padre ¿Por qué La caridad Es vital Para nosotros? ¿Por qué es vital? Sí Y porque justamente Es eso lo que nos lleva A un encuentro personal Primero Con la persona Primero Con el compañerito Primero Con tu mamá Primero Con tu papá Porque si vos sos Y estás pensando Siempre en hacer caridad ¿En quién estás pensando? Estás pensando En tu compañerito Estás pensando En la otra persona Estás pensando En tu hermanito Estás pensando Siempre en esa persona A quien vos Le querés ayudar Y eso es lo que A nosotros nos da vida Eso es lo que A nosotros Entonces nos despierta ¿Verdad? El entusiasmo Para hacer algo lindo Y algo bueno Siempre En función De los demás Entonces Queridos niños Yo les voy a decir Una cosita Muy importante Ustedes saben Que nosotros Los cristianos Venimos directamente Del judaísmo Y en el judaísmo Siempre 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 La preocupación Fue El otro La otra persona La comunidad Queridos niños Y entonces A eso que nosotros Le llamamos La comunidad Los demás Quiere decir Que nosotros Tenemos que estar Atentos entonces Hacia los demás Y por eso Cuando vemos Que la otra persona Nos está necesitando Entonces nosotros Nos lanzamos Hacia ellos Les queremos ayudar Queremos hacer el bien Por eso es el núcleo Decíamos hace rato Y por eso es vital Por eso nos da vida Vida Vital Significa eso Nos da entusiasmo Para poder seguir Haciendo El bien Muy bien queridos niños Vamos a volver Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estamos reflexionando Sobre la caridad Niños ¿Sobre qué estamos Reflexionando? Sobre la caridad Muy bien La caridad Entonces Es esa apertura Del corazón Hacia los demás Por eso decíamos Que es lo esencial Es lo vital Son palabras Entonces un poquitito Más difíciles Queridos niños Pero que nosotros Así explicando Sabemos Lo que significa Nuestro camino Como cristianos Es lo esencial Decíamos De la vida cristiana Lo principal De la vida cristiana Entonces Queridos niños Vamos a seguir Escuchando las preguntitas Que nosotros Recibimos De ustedes Y que ustedes Quieren saber Sobre la caridad Vamos a escuchar Melisa Padre ¿Cómo se practica La caridad? Ah ¿Cómo se practica La caridad? Y esto es lo más importante Porque nosotros No solamente Tenemos que conocer Lo que es la caridad Podemos decir Sí La caridad Es ayudar A los demás La caridad Es preocuparse A los demás Etcétera ¿Verdad? Pero después ¿Cómo se practica? En todo caso Yo les tengo que preguntar A ustedes Queridos niños ¿Cómo vos Estás pensando Practicar la caridad? Piensen un poco Ustedes Melisa E Iris Y ayúdenme un poco Vamos a ir viendo ¿Cómo un niño Puede practicar La caridad? Yo ya les voy a decir El primero Por ejemplo Se practica La caridad En casa Ayudando A papá Y a mamá En las cosas De la casa Iris ¿Qué te parece Que puede ser Otra cosa Como cualquier niño Puede hacer caridad En su casa? Ayudando Ayudando A limpiar La casa Cocinando Muy bien Ayudando A limpiar La casa Cocinando También Poniendo bien Tu pieza Tu cuarto Arreglando Tu cama Melisa ¿Vos arreglas Tu cama Algunas veces Algunas veces Bueno Desde ahora entonces Queridos niños Hay que ser Muy caritativos En casa Y no todo Estar esperando Y pidiendo Que mamá O que papá O que venga Alguien A limpiarte O ayudarte No Nosotros tenemos Que ser Desde pequeñitos Caritativos Y en la escuela ¿Cómo te parece Melisa Que podemos Ayudar ¿Cómo podemos Ser caritativos Con nuestros compañeritos? Ayudándoles Cuando necesitan Por ejemplo En sus tareas Por ejemplo En las tareas Entonces Estudiar juntos Ayudarnos A aprender juntos Otra forma Iris ¿Qué te parece ¿Cómo podemos Ser nosotros Caritativos Con nuestros compañeritos? Cuando ellos No tienen recreo Podemos compartir Desde nuestro También Eso ¿Verdad? Y así Muchas otras cosas Queridos niños En el deporte Podemos ser muy caritativos Podemos ayudarnos Siempre Podemos esforzarnos Siempre Podemos estudiar Juntos También otra cosa Muy importante Queridos niños La caridad También comienza Por casa Decíamos Cuando nosotros Somos capaces De ayudarnos A corregirnos Y esto es muy importante Queridos niños Porque muchas veces Nosotros no le queremos Decir la verdad Y entonces Nos callamos Y eso no está bien Bueno Otra preguntita Iris Sobre la caridad Padre ¿Cómo se engloba La caridad? ¿Cómo englobar La caridad? Porque esto Ya es bastante General ¿Verdad? Pero nosotros Estábamos viendo En los elementos Más 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 Detallados ¿Verdad? Englobar ¿Dentro de qué cosa? Dentro De la vida cristiana Englobar Entonces Todo Como un camino Sobre todo Queridos niños De santidad Entonces ¿Dónde lo vamos A englobar A la caridad? También con la palabra Que nosotros decimos El amor El amor a Dios Porque si nosotros Amamos verdaderamente A Dios Entonces Queridos niños También nosotros Vamos a amar Al prójimo ¿Se acuerdan De esa palabrita Cuando viene Un maestro De la ley Y le dice a Jesús ¿Cuál es el mandamiento Más importante? Le quiere poner a prueba A Jesús Y Jesús justamente Le dice Amarás a Dios Sobre todas las cosas Pero después Le dice Y existe Uno segundo Le dice Amarás a tu prójimo Como a ti mismo ¿Qué le dice entonces Este maestro de la ley? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Muy bien Entonces Ahí englobamos nosotros Toda la caridad Y todo el amor El amor a Dios Que se manifiesta Queridos niños En el amor Al prójimo Muy bien ¿Qué aprendiste hoy Querida Melisa? Aprendí que la caridad Se puede practicar Obedeciendo a nuestros padres Ayudándoles Arreglando la casa Y en el colegio Ayudándole a nuestros compañeros Con sus tareas Muy bien Entonces Eso es muy importante Que hayas aprendido Y sobre todo Que ahora lo lleves En práctica Muy bien Y vos Iris ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Que hoy nosotros Aquí hablamos De la caridad Yo aprendí Que la caridad Se puede realizar En cualquier momento Y en cualquier lugar Muy bien La caridad Se puede hacer En cualquier momento Y todos estamos Llamados A vivir la caridad Porque es el centro De nuestra vida Y así entonces Queridos niños Ahora les voy a dar La bendición Y nos despedimos De ustedes Queridos niños Saluden a sus compañeros Y que la bendición Del Señor Descienda Sobre todos ustedes El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima De nuestro programa Aprendiendo con Jesús